Música 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 Balaji Música ¡Zulna! ¡Zulna! ¡Mukhe! 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 El guantes de la obra de mi esposa Mi esposa es la roca De eso que te amo El guantes no me sonríe De que no me gusta ella De que no me gusta ella Zulna, zulna, zulna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!